Cuando quieras, no es caro. La luz de gas no llega a las esferas de la ciudad y nos iluminamos con hadas quemadas con mosca de queroseno. No hay convenio que salve al bosque del lobo, no hay progreso en el centro de la civilización, al oeste del paralelo 43, las avispas han cercado a la hueste del habitante suicida. Si vuelves a morirte, es posible que no vivas más en ninguna parte y yo me olvide de sacar la basura y hoy sea como ayer y ayer sea como antes de ayer y ya nunca más exista el ahora. Si yo me muero antes, no regresaré para contarte el final porque no tiene sentido si tú te mueres y no me lo dices. Volveré del infierno para profanar tu cadáver y te mataré después de muerta. Le diré a todo el mundo que no, todas las veces del mundo y en todo momento estaré vigilando. Si te reencarnas en ti de otra forma, hallaré la manera de encontrarte. Te perseguiré y lo seguiré haciendo y después seguiré buscándote y cuando ya no quede nada de tu antiguo yo en ti, me contaré historias increíbles con la luz apagada, a la luz de la luna nueva, para poder seguir de nuevo, para resucitar siempre, para no perderte, para no despertar jamás y no olvidarte nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!